¡Gracias por venir! 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 ganas, con muchísimo cariño, pero además han respondido, y ustedes también, por estar ahí, por acompañarnos esa noche. Pero si yo tengo que escoger, si me ponen a escoger entre todo lo que tuvimos la oportunidad de disfrutar ayer por la noche, me van a entender. Cállate, no digan nada como siempre. Lo mejor de la noche fue Juan y Medio con peluca. Venga, vete ya. Ese Juan y Medio con esa chaqueta de pico, brillante. Aunque también si pudiera coger, metería a Guillermo con ese tontano. Y esa peluca rubia. Y luego quiero que sepan que el tontobaina este del Antonio, cuando la canción decía perdóname, él decía por detrás, perdónalo. Teníamos un chaleo. Es que no, no, aquí no hay nadie. Bueno, pero bueno, nos lo hemos pasado muy bien. ¿Lo recordamos, Juan y Medio? Anda así, tonto, venga. Vamos a verlo de nuevo. Pobre lo que queráis. Si a mí ya no me queda dignidad, venga. Venga, vamos. Venga, vamos bailando. Aire de fiesta, los chicos y chicas, rayantes de felicidad. Aire de fiesta, a tiempo de marcha, para papás. Con alegría, acogidos del brazo, con aire de gran amistad. Todos a coro, cantando con fuerza, para papás. Vamos decididos a pasar este día, con gran alegría y con buen humor. La gente sonríe cuando ves que pasamos y que gritamos. ¡Viva la vida y arriba el amor! Por tantas cosas. Gracias, Karina. Tengo una amiga, tengo una amiga, que es un marido, se queda mucho en casa. El pobrecito está malito, no tiene fuerza, por eso no trabaja. Y así mi amiga, cada mañana, madura mucho y se marcha a la oficina. Pero una tarde que se encuentra mal, regresa pronto para descansar. Y se encuentra una mujer, que dolor, que dolor, dentro del armario. Que dolor, que dolor, y se encuentra una mujer, que dolor, que dolor, dentro del armario. Que dolor, que dolor, y el cara dura le dice que le deje que explique, que sintió mucho frío, que llamaba al doctor. Y que después de mirarle, le enseñó su receta, le dejó a la enfermera, que le dejaron. Perdóname, te necesito. Perdóname, te lo suplico, vuelve otra vez. Perdóname, te lo suplico, recuerda que el ayer, vuelve otra vez, a darme tu querer. Perdóname, te lo suplico, vuelve otra vez, a darme tu querer. Perdóname, te lo suplico, vuelve otra vez, a darme tu querer. Perdóname, te lo suplico, vuelve otra vez, a darme tu querer. Perdóname, te lo suplico, vuelve otra vez, a darme tu querer. Perdóname, te lo suplico, vuelve otra vez, a darme tu querer. Perdóname, te lo suplico, vuelve otra vez, a darme tu querer. Perdóname, te lo suplico, vuelve otra vez, a darme tu querer. Perdóname, te lo suplico, vuelve otra vez, a darme tu querer. Perdóname, te lo suplico, vuelve otra vez, a darme tu querer. Perdóname, te lo suplico, vuelve otra vez, a darme tu querer. Perdóname, te lo suplico, vuelve otra vez, a darme tu querer. que estoy temblando de estar junto a ti, que estoy temblando de estar junto a ti. ¡Ey! 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 Un día especial, un día en el que además de hacer esta gala, batir récord de miércoles y hacer una aportación extraordinaria al día de nuestra cadena, recogimos un premio. ¿Recogiste? Recogí yo en nombre de todo el equipo. El premio, los mayores y los medios de comunicación que nos daba, que nos concedía la Consejería de Igualdad, de Salud y Políticas Sociales. La mismísima consejera, María José Sánchez Rubio, nos hacía entrega del mismo, Juan. Pues sí, y está muy bien lo que dijo porque, saben ustedes, aquí siempre está la cosa de la política, que si la consejera, que esto es lo que me aburre enormemente porque es que parece que para hacer cualquier cosa tenemos que, de verdad, quedarnos preñados. No. No. Naturalidad. No, yo no. Yo no me quedo preñado por nadie. Ni por ellos, ni por los del medio, ni por los que están allá. Soy virginal para este tipo de historias. Yo vengo a trabajar y lo demás me resbala bastante. Entonces, las palabras que dijo están alejadas de la política y están muy bien. Y son muy sentidas y debemos escucharlas. Nosotros tenemos que pensar que en los medios de comunicación tiene que haber espacio para personas que tienen sentimientos de distinta índole, que quieren transmitir su sentimiento a través también de los medios. Algunas personas son más reservadas, otras son más abiertas, pero realmente es importante también que las personas en un momento determinado tengan posibilidad de acceder a otras personas a través de los medios de comunicación. Las personas mayores y los medios de comunicación presentados en el programa La Tarde, aquí y ahora por Juan y Medio, están en un formato que ha sabido acercarse al entorno cotidiano de personas mayores, proyectando una imagen positiva, sobre todo en los afectos. ¿Por qué? Porque yo les voy a decir una cosa. En esa trayectoria que yo les comentaba a ustedes anteriormente que he tenido la suerte de tener con las personas mayores, había muchas veces personas mayores que venían a nuestro despacho. Aquí hay profesionales de los centros, la propia Ana lo ha sido, y aquí hay muchas directoras y trabajadoras sociales de los centros. Y se acercaban a nosotras y nos decían, mire usted, no me atrevo a decirle a mis hijos que me quiero casar. No sé, les voy a pedir permiso, no sé. Y uno pensaba, ¿será posible? Cuando nosotros, cuando hemos sido hijos, hemos hecho lo que hemos querido. Y ahora, a esta edad, las personas están pensando en no molestar a sus hijos, en no contrariarle a sus hijos. ¿Cuándo va a ser que les va a tocar a ellos vivir? Yo creo que todas estas cosas nos tienen que hacer pensar. Nos tienen que hacer pensar porque finalmente yo fui hija, todos fuimos hijos o hijas antes. Y yo le he dado a mi madre más de un sofocón, imagino que como todas vosotras y vosotros. Pero ellos no quieren darnos ni un sofocón a los hijos cuando son mayores, en su toma de decisiones, en algo tan importante como son sus afectos. Y creo que ese tema también nos lo tenemos que hacer pensar, un poquito. Palabras para reflexionar, ¿eh? Estuvo muy bien. Ayer, ayer me van a perdonar, me extiendo diez segundos. Se me quedó una cosita en el tintero. Ayer vino un señor de nombre Blas. Venía con toda la familia a mostrarle su cariño al que ha sido compañero de su madre. Blas, cuando llegó un día a casa de su madre y vio al señor que vino anoche en el domicilio donde vivían su padre y su madre, dijo, o sea, mi padre no está ahí, está este hombre aquí, en mitad del salón, sentado en el sillón de mi padre y organizando la vida de mi madre. A mí no me ven más por esta casa. Y se fue. Y él iba a ver a su madre todos los fines de semana. Pues dejó de ir a verle los fines de semana. Solamente si la madre la llevaba... Blas es el que está atrás, está por encima, este es Antonio. Bien, Blas es el que se ve detrás del hachaquetito, del jersey gris. Y dije, ¿qué hace un hombre en el lugar de mi padre? ¿Qué hace ese hombre ahí organizando? Ayer estaba aquí y llorando como una magdalena, besándolo y llamándolo muchos días y ofreciéndose. Porque de entrada, que lo sepan todos los mayores que quieren, como bien dice la consejera, tener derecho a manejar sus afectos, de entrada cuesta mucho aceptarlo. Pero si uno demuestra ser buena gente y que cuida de la otra persona, lo normal es que la familia pase como los muros de Jerico, que terminan por Jericorobarse, ¿vale? Y se caen y entras en la familia con todas las de la ley. Que tomen nota todo el mundo. De entrada cuesta, luego se consigue. Bien, eso fue lo de la noche, que fue la verdad un éxito extraordinario. Pero ¿qué pasó ayer por la tarde? ¿Qué pasó por la tarde? ¡Música celestial! Tendríamos que hacer música con Liderito, oye. Esta música, sí, ya la... ¡Líderes! ¡Qué salgando este Liderito! Y que dice que ayer, de nuevo, fuimos el programa más visto en nuestra franja. Por tanto, de nuevo, miles de gracias, miles de besos. Todo septiembre, todo septiembre, programa más visto, programa Líder. Hemos empezado octubre, líderes. Miren, les pido el favor, síganos estos primeros 14 años y luego ya hablamos de lo que sea. ¿Vale? Oye, eso está bien, sí. Bueno, te vas con la mesa. Gracias, Eva, te veo, pero voy a ver... Venga, vas a ver a ti, con la Cárdena. Buena, buena. Tendré un color braón ayer, ¿eh? Dejarme que ande como por la casa real. Mira, méntelo tú. Bueno, la verdad es que nos felicitamos todos. Muy bien, me habéis puesto la silla baja para apuñetearme. Gracias. No os ha salido bien. ¿Qué acaso he hecho esto? Oye, pero también tengo una cosa, mira, ¿tienes o qué? A mi altura, Juan, ahora me entiendes un poquito. No, es que si alguien con la nariz que yo tengo y las manos así, ¿ahora hago así? Todo el mundo dice, ¿han puesto una cacatúa? Me dejo a mi medio. En fin, lo que tienen las pedras. ¡Ay, Dios mío! Bueno, qué momento importante, porque Tico, a mí me ha parecido maravilloso. No te puedes imaginar la ilusión de todo el equipo cuando el premio que nosotros le damos más valor sentimental o intelectual o de más peso específico ya por siempre jamás será premio Tico Medina, premio que se le dio a la reina. No podía ser de otra manera, así lo entendíamos al menos nosotros, Juan, porque este premio especial, el único que tenía nombre propio anoche, el del maestro, el de Tico Medina, premio especial Tico Medina, no hace falta que les diga por qué, por parte de todo el equipo, teníamos claro que tenía que ser así, no solo por ser un periodista de raza, haberlo sido durante tantísimos años y haber llevado el nombre del periodismo español por todo el mundo, no solo por eso y por sus grandes logros, saben que cada vez que hablamos de alguna persona de este país, Tico Medina fue la primera persona que lo entrevistó y eso es así. No solo por lo que ha hecho en el pasado, sino por lo que hace ahora, cada tarde, cuando viene el programa, una vez en semana, les puedo asegurar que para todos nosotros es un revulsivo de energía, de sabiduría, intentamos que sienta todo ese cariño tan especial que nosotros tenemos por este maestro de periodistas al que adoramos. Por eso, el premio tenía que llamarse premio Tico Medina y la persona que lo recibía era la reina, el que siempre dirá él, la reina de España, Doña Sofía. Quizá probablemente por lo mismo, por llevar tantísimos años, no solo al pie del cañón a nivel laboral, sino por haber demostrado a nivel familiar y a nivel sentimental ser una gran madre, una gran abuela y haber estado siempre del lado de los más desfavorecidos. Por todo esto, mandamos una carta a Zarzuela, tuvimos una respuesta, no sé si esperábamos esa respuesta, Tico, aunque yo sé anoche me contabas que Tico Medina hizo sus gestiones un poquito, hablando con la mismísima, la asistente personal de la reina Doña Sofía. Bueno, y sobre todo, muchas gracias por todo, espérate que es que tengo una lágrima, una lágrima cayó en la antena, en la antena. Pues, no ha sido necesario, bastaba con presentar, no lo que es mi currículum romerum, sino con presentar la tarjeta de visita de este programa. Este programa nos ha hecho durante mucho tiempo, y esperemos que siga así. Más que sembrar la esperanza en un momento de gran desesperanza. O sea, Juan no es sólo un contador de historias formidables, que con su equipo encuentra las historias, sino que se consigue algo muy importante, que es el que en el mundo este que vivimos, como en la película de sonrisas y lágrimas, pueda haber en un momento dado más de lo primero que de lo segundo. Yo te puedo decir una cosa, yo soy uno de los padres de la televisión, de cuando la gente creía que la televisión era una... Oye, que veo que le parezco cada día más al Padre Ángel. No, 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 no. Esa criatura de aquí, que es la que se encarga de verdad, de verdad, de verdad, de lo más difícil que es la Casa Real. La Casa Real, porque la carta de contestación es una carta con todas las de la ley, o sea, ¿no? ¿Te esperabas que aceptara el premio? Yo es que no sé si hay algún programa de televisión que haya conseguido esto. No, 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 la reina habitualmente y últimamente, si no, pues lo habríamos tenido o habríamos ido allí a llevárselo. Ya tiene su agenda más o menos preparada y tal, pero la aceptación ha sido por parte del jefe de la Casa Real. O sea, que es ni más ni menos que Alfonsín, que es una persona de la que nosotros hablamos siempre como una persona de muchísima fuerza. Siempre, tanto con el rey padre como con la Casa Real de ahora, ha estado siempre en un discreto segundo plano. Esta criatura, el equipo y sobre todo el peso, Laura, el peso específico de este programa, que está hecho no solo para mayores, sino es, la palabra mayores aquí adquiere un significado de protagonismo. Quiero decir, a los mayores no les gustan los programas de mayores, pero tú has visto lo que quiere la gente, lo que la gente quiere y por eso suben arriba las encuestas, es que lo que quiere la gente es divertirse, pasión por reírse, ganas de compartir. Ayer, cuando se dio, esa es la verdad. Entonces, no ha costado mucho trabajo. Casi ninguno. Y la carta de Alfonsín, pues es un documento para no olvidar nunca. Yo creo, y nosotros vamos a intentarlo, que es llevar el premio, ese premio de las manos juntas, de las manos abrazadas, de las manos unidas. Guillermo Plaza, compañero de aquí, del programa, es el escultor del premio. Pero a ti, tú no eres hombre de una sola mujer, a ti las hermanitas de la caridad te robaron el corazón. No, me robaron el corazón y la carta. Y otra cosa, luego lo contaremos. Qué sencillez, ahí la tienen ustedes. Premio, ayuda, desinteresada en nuestra especialidad. Encantadoras. Y la verdad, que Paloma Gómez Borrero. Paloma. Con su edad, con la vida tan agitada que lleva, porque está todo el día en Roma, Madrid. Y que le dijéramos, mira, nos gustaría que estuviera, piensen ustedes que están en Roma y que las llaman para hacer una cosa en televisión de cuatro, de cinco, de seis minutos públicos. Que tienen que dormir en otra ciudad, que tienen que volar. A una hora que era ya tardía, Juan. A una hora para ella. Bueno, pues sepan ustedes, el interés que tenían venir, que lo dije ayer y lo destaco hoy de nuevo, nos dijo, que yo voy, que quiero ir, que no me importa volar en línea de baja de esto, de que cobran poco. No, hubiera venido andando. De bajo coste. Hubiera venido andando. Y hubiera venido andando. Que sí, hombre, que sí está. Y Paloma vuela todavía y vuela alto. Y vuela y dice estas cosas. Vamos a escucharla. La verdad es que las personas mayores damos una lección de vida. Y yo me acuerdo que hay un proverbio africano que dice, yo creo que dice tanto, cada anciano que muere es una biblioteca que arde. Y es que realmente nos enseñan tanto todos. Aprendemos de los abuelos y luego lo vamos transmitiendo. Qué bonito. Además, la frase es hermosa. La frase, más o menos, como la dice Paloma, tú sabes una cosa de Paloma. Nosotros hablamos de Paloma cuando salió este Papa. ¿Te acuerdas que se quedó una Paloma volando en el techo y decía, ahí va, así es Paloma Gómez Borrero. El Paloma Gómez Borrero se quedó en la chimenea. Se quedaba en la chimenea. Bueno, lo más importante de Paloma es lo que sabe. Tiene el teléfono directo con el Papa. No te creas tú que nos lo va a dar con gran facilidad. También es más de las que valen más por lo que calla, yo creo. Hombre, claro, es que no vean los tiempos que... Ella en el plano papal y tú con el plano real. Oye, 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 oye. Así es, así es. No, pero lo que sí es verdad de Paloma es que es una profesional extraordinaria, hay una periodista de un encanto. Y que transmite alegría, posicionismo, ganas de seguir. Y como el maestro. Es lo que yo aprendo todos los días. Que es que, vamos, ya pasa el tiempo, él viene con la misma ilusión de como si fuera el primer día. Y eso, de verdad, es una lección que tenemos que aprender a todos los compañeros. Carmen, muchísimas gracias. No, es que la verdad... Bueno, pero atención porque Paloma entregó el premio Ayuda Desinteresada a unas monjas que llevan más de 150 años, no las que vinieron ayer, que no tienen más de 150 años, ¿vale? Como se ha comentado. Prestan ayuda a los mayores desamparados. En este caso tienen 65 personas mayores a las cuales atienden con los recursos de los que disponen. Vinieron, nos acompañaron la madre superior a María Monserrat y la madre María Natividad y nos hicieron un intercambio muy cariñoso. Ellas no ven la tele, toda la gente que está allí donde ellas están... Así que lo ven todos los abuelitos. Entonces, avisar a la madre superior y a la hermana Natividad que vean la tele porque esto fue lo que sucedió anoche. Creo que han inventado la globalización de la solidaridad y del amor. Así que nada más. Gracias, Paloma. Gracias. Muchísimas gracias. Creo que tienen sus regalos. Por un momento porque ahí está, que lo vea. Esta es nuestra fundadora, que se llama precisamente Juana. Digo, nada más propio que una protectora para usted y su programa, que no es nuestra fundadora. Muchas gracias. Las hermanitas de la caridad, las hermanitas de los pobres en Málaga, que son de sobra más que conocidas por todos, pero algo común. ¿Saben ese refrán? Adiós rogando y con el mazo dando. Pues eso es lo que hacían ellas, aprovechando todo el mundo por aquí, Tico Medina, aprovechó y 50 euritos, hay que decirlo. Bueno, hay que decirlo, por eso cuando ellos dicen 65, no, son 66. Porque ellos ya han tomado nota de todo lo mío para su momento inmediato. De descuentos, tenemos que hablar rápidamente de descuentos, Tico, porque... ¿Lo cuentas tú o lo cuento yo? Lo cuentas tú. Lo cuentas tú. Pero yo te anticipo que hablamos de la Casa Real y de esos descuentos o congelaciones que han sufrido sus presupuestos este año. Es la primera vez, quizá algo bueno, porque es la primera vez en tres años que no les quitan dinerito a la Casa Real. ¿Qué pasa con los presupuestos de este año? Pero están congelados. Están quedados congelados. Los reyes nuevos se han congelados. ¿Qué significa esto, Carmen? Pues significa que este año la partida presupuestaria que les designa el Estado a la Casa Real para todos los gastos, que incluye personal, viajes, todos los gastos que ha englobado la Casa Real, pues no se incrementa su cuantía ni tampoco se produce una rebaja, como bien ha dicho Laura, que en años anteriores, desde el año 2012, han ido rebajando las cuotas de la Casa Real. Por lo tanto, este año van a tener 7,78 millones de euros. No está mal tampoco. Que no está mal, pero es la Casa Real, todo hay que decirlo, que menos presupuesto recibe. También hay que decir que en esto, hasta que no finalice el 2014, el rey Felipe VI decidió que su padre tuviera el mismo sueldo que había estado recibiendo hasta el momento, que son más de 292.000 euros. Entonces, a partir del 2015, el rey Felipe VI tendrá que decidir qué asignación le da a su padre, si le deja la misma que él recibía cuando era príncipe de Asturias, o bien, bueno, pues la cambia. Miren qué bonito, antes era el rey Juan Carlos el que le daba la asignación al hijo, ahora es el hijo el que le dice, ¿dónde vas a ir? ¿Qué es lo que vas a hacer? Pero hay que decir que el rey Felipe VI entró muy generoso como diciendo, oye, aunque he entrado de reinado a mitad de año, no, vamos a seguir todo este año tal y como estamos y será a partir del próximo año cuando cambie el tema. Atención, noticia, noticia en directo, acaba de llegarnos. ¿Cuál? Ya existe el que se considera primer sello del reinado de Felipe VI. El primero, pues esto ha salido hace precisamente unos minutos, es noticia de última hora, la están viendo esa imagen en el monitor detrás del maestro de Cicomirina, ahora detrás mía, me aparto si no un poquito, y esa es la imagen del rey Felipe VI en un nuevo sello que vale un euro y que se va a poner en circulación a partir del 12 de octubre. Pero por el mismo precio también puede tener la reina en el otro sello. Ese se lo trae en la pareja, el rey Felipe VI, la reina, doña Leticia, y como decimos a partir del 12 de octubre en circulación, esos sello es que el coste de cada uno es de un euro, un franqueo de un euro, tico. Acaba de salir la imagen hace nada, unos minutos. Pero yo pregunto, ¿esta imagen es actual o se ha cogido, no sé, analizando ahora en frío? Es antigua. Muy bien, Carmen, muy bien. No, porque la imagen es antigua, ¿no? Hombre, la reina doña Leticia me parece que es una foto antigua, ¿eh? Él se parece un poco al presidente sirio al Basel Asad. Se parece muchísimo, pero que no lo sepa el jefe, porque no veas el sirio. Vamos a ver los horrores originales. Pero fíjate en esto. Cuidado, ¿eh? Cuidado con el carrito del helado. A ver qué ha pasado en el sello. Está guapísimo, por favor. Pero sin barba. A mí está espectacular. Sin barba, sin barba. Dijimos aquí que se había dejado la barba para parecer mayor. Pero esto no llega por una cosa de que sí, aquí se ha estudiado hasta el final el tema. Pero es que además lleva pidiéndose bastante tiempo, que a ver cuando iba a existir una imagen oficial para el sello. Sí, doctor, no son antiguas. Lo que decía, no está confirmando el director del programa, Carmen, lo que tú decías. ¿No se han hecho unas fotografías específicas para imprimirlas en estos sellos? Han elegido el álbum. No solo las teníamos en el programa. El álbum funciona muy bien en la casa real. De sus imágenes antiguas que han aprovechado una vez. Pero el director se atreve a decir cosas después de cómo salió el video en el clip. Claro, claro. Eso lo dejó, ¿eh? Vamos, vamos. Ahora no tiene la genuilla en la mano de nada. Está trabajando muchísimo. A mí hay dos personas que me llamaron la atención, una el productor y otra el director. Ay, ¿quién será el productor de este programa? Bueno, pero oye, yo quiero decir una cosa. A la hora de la verdad, lo que está pasando con la casa real actual, que el hijo es el que ahora le da la leña, perdón, le da el dinero al padre, es lo que pasa también en cualquier casa. Ahora, cuando somos viejitos y nos instalan en la esquina última de la casa, no es mi caso, gracias a Dios, como si fueras un mueble y ya no sirves para nada, sirviendo para tantas cosas, pues realmente, habiendo hecho todo por los demás, pues realmente ahora quien nos deja respirar y sufrir y vivir de alguna manera es lo que puede ser, no quisiera decir la palabra compasión, ni la palabra caridad, sino la palabra justicia de que los viejos, ahora los mayores, pues vivimos pues un poco de lo que nos quieran dar los hijos de aquello que les dimos en su momento. Claro, sí, pero económicamente al contrario, porque encontramos tantísimas familias que ahora están manteniendo y comiendo a la pensión que se han ganado los mayores, hasta la última hora. Quisiera corregir la cantidad de veces que nos hemos equivocado y hemos dicho hermanitas de la caridad. Hermanitas de los pobres. Porque después de conocerlas son hermanitas de la calidad. Vamos ya. ¡Ole! Sí, ha estado bien, sí, ha estado bien, muchachos. ¡Qué sucio! ¡Gracias, Casa Real! Y Eva, tenemos invitados. Así es, Juan y medio, necesitan tus aves de nuestra ayuda. Es un sofá vacío. Te lo cuento luego. Primero te voy a presentar a las dos personas que ya están sentadas con nosotros, el caballero José. Buenas tardes, José. Bienvenido, José que nos va a contar que su mujer fue la primera y única mujer de su vida. Sí. Murió muy joven, de hecho él quedó viudo con 46 años y con tres hijos a su cargo, pequeños, a los que se entregó en cuerpo y alma. Pero ¿qué pasa? Pues que la vida va pasando, que los niños se hacen mayores y al final él se siente muy solo. Once años, lleva solo, sin intentar rehacer tu vida siquiera, José. Pues no. Y ahora ya se encuentra preparado y además necesita una compañera. Espero que tengas suerte, José, porque vamos a darle también la bienvenida a Carmen. Un placer tenerte, Carmen. Buenas tardes. Carmen, que es de Écija, aunque vive en Castellón, muchos kilómetros se ha hecho esta mujer para estar esta tarde con nosotros. Mucho, mucho, de verdad. Así es. ¿Amení, Carlos? ¿Amení, Carlos? ¿Amení, Carlos? Sí, señor. Ella sonríe, sin embargo, no recuerda, no tiene muy buenos recuerdos de su matrimonio. De hecho, dicen que fue un auténtico calvario. Calvario. Su testimonio es muy duro, pero ella vuelve a confiar, quiere abrir su corazón porque necesita encontrar... Es muy duro y lo ha suavizado al máximo porque no podemos decir aquí en televisión, no porque nos censuren, por respeto a ustedes no decimos muchas cosas porque no se pueden decir. Así es. Bueno, espero que tengas suerte encontrando a ese compañero que tanto necesitas, Carmen. Muchas gracias. Bueno... ¿Dónde tienes? ¿La merienda? No, la merienda nada, no disimule. Eh, eh. ¿La merienda? Esas campanas que son públicos. Ya te las chuches. ¿Qué estas campanas que son? Qué poco le gusta, ¿eh? Campanas de boda, Juan y Medio, que estamos en capilla. Yo estoy en capulla, pero... En capilla. En capilla. ¿Qué significa esto? Pues que hay alguien... Tú no serás la que te casas, ¿no? Eva es descurrente cuando se pone a escurrir. Es un jaja y un jaja. Y yo me parto la caja por el escasipú. Es que le saca putas de vida. Bueno, le saca cualquier tontería con tal de no ser el protagonista. Los protagonistas serán otras personas. El sábado estamos de boda. Francisco y Emilia, dos solteros. No se podrán evitar. Sin hijos, no. Y no lo intentes tú tampoco, que ellos están muy ilusionados, Juan y Medio. Se casan este sábado. Solteros, sin hijos, como decía, se conocieron gracias al programa. Vamos a refrescar la memoria. La prioridad en la vida de este hombre es no dejar a su madre sola. Esto has insistido en lo largo de toda la entrevista, que tú no vas a dejar a tu madre. No, mi madre me ha dado la vida, mi madre me ha dado todo el cariño del mundo. Mi madre es para mí todo. Señora, buenas tardes. Buenas tardes. Nombre, por favor. Emilia. Hola, Emilia. Hola. Muchas gracias por llamarme. Gracias. ¿A ti? ¿Estás nerviosa? Sí, un poquillo. ¿De dónde eres? De Granada. ¿Cuántos años tienes? 48. La madre de este hombre, como bien sabes, en principio no la quiere dejar sola. ¿Eso puede ser algo insalvable, un problema? No, para mí no. Hombre, si nos conocemos y llegamos a algo, pues para mí no. Por supuesto que sí. Cariñosa y alegre. Si me quieren, yo también quiero. Sí. Yo tengo mucho cariño por dar. No, mucho no todo. A ver. ¿Ya está bien? ¿Sí? ¿Ya? ¿Ya está? Gracias. Este es mi amor. ¡No! ¿Qué te ocurra? ¿Estáis mejor o peor que antes de conocer a su? No, mucho mejor. No, no. Y gracias a vosotros al programa. Yo estoy muy a gusto con ella porque es la persona que quiero, es la persona que me gusta. Pero queréis de verdad, porque la gente piensa que estas muchas veces son paripés. Que no, que es verdad. Y él me lo demuestra más que yo ahí. Yo también lo quiero, ¿eh? Y aquí te traigo este anillo, este anillo, por si te quieres casar conmigo. Claro que sí. Conmelo tú, conmelo tú. Deja. Deja la proxy que si no lo sé, deja que la llevo y regalas. ¡Bien, bien, bien, bien! ¿Han dicho no sé quién? ¿Les ponemos el sillón naranja que están más jóvenes que cuando vinieron? ¡Qué bien! ¿Sabéis? Es que... El amor, que es muy bonito. Pero es que una cosa como esta le da mucho sentido a nuestro programa. Que en nuestro programa la pretensión no es que os caséis, sino que deje la gente de estar sola. Pero si estáis tan seguros como para casaros, esto es fantástico. Porque hay que decir que... Yo os pregunto en serio. ¿Vosotros creíais a vuestra edad, cada uno por vuestro lado, que os podríais casar en cualquier momento? La verdad. Yo no. Yo descartaba ya casarme. Y yo... Yo para mí... Tenías la ilusión, claro, como todo el mundo, la esperanza. Sí, pero... Lo vi muy mal para casarme. Lo vi a... Nada, digo, esto... Porque tú veías que un mes, y otro mes, y otro mes, y otro mes, y no surgía nunca. Nada. Nada. Digo, esto hay que echar mano. ¿Dónde hay que echar? Bueno. Hoy cumple este hombre, además, 56 años. Señoras y señores. Gracias. Muchas gracias. Han puesto 65, porque te han visto mayor, pero... Creo que son 56. Ha habido ahí un pequeño baile. Una pareja que salió tras una cita en plató. Bueno, ya nos habéis separado, pero yo, en este tipo de situaciones, me gusta tener la información de puro curioso que soy. Uno de los dos suele iniciar el tema o convencer al otro. En este caso, ¿quién ha llevado la iniciativa? Yo. Francisco, a mí me ha convencido. Ella no quería. Ella no quería casarse por la iglesia. Ella no quería casarse por la iglesia. No, ella decía, mira, nos casamos por... Yo por el juzgado, sí, pero por la iglesia no. Y eso, pero por la iglesia no. No. ¿Tú querías una boda de las de toda la vida? Yo quería una boda, bestia ella de blanco. Digo, yo, tú soltera. Yo soltero, digo, una boda por todo lo alto. Y que no falte de nada. Que, bueno, que vaya a haber un corrociero que te ponga alfombra, una alfombra. Pero una cosa. ¿No iba a ser una sorpresa? No, pero hay que decirlo. Ya no, ¿eh, Juan? Pero si no lo dejas, no te vas a hacer una sorpresa. Iba a ser una sorpresa lo del corro rociero. Y dice, pero es que no me aguanto. Pero, pero Juan, pero Juan. No, no se aguanto. Pero es que le espera las sorpresas más bonitas todavía que va a ser. Vale, no digamos nada, pero no la digas. No, pero esas son sorpresas, las que le esperan. Vale, pues por eso digo que no digas nada. No, no, esas no. Hay alfombra roja. Sí. Un corrociero. ¿La boda es en qué localidad? La boda es en Puerto López. No, no, en Alcalá Real. En la iglesia. De la Mercedes. De la Mercedes. En Alcalá Real. Sí, que ella... Vuelvo a decir que Alcalá Real hay que visitarla y hablo del Castillo de la Mota y todo esto, lo dejo como otro día. Por favor, Alcalá Real. No digo nada más que eso porque hay que hablar de Alcalá Real y visitar Alcalá Real. Mira que lo estoy diciendo. Como un día en Alcalá Real se cabre y ni cierre en la puerta, os va a dar una rabia. Allí nos quieren llevar para hacer las fotos. Claro que sí. Tenéis que subir la sesión de fotos arriba en la puerta a los carniceros. Tenéis que haceros la foto arriba. Bueno, él tenía descartado lo de casarse, ella también. A ella a su vez le parecía que lo de la iglesia era una locura, que basta con pasar por el juzgado o decirle así de viva voz. Venga, pues tú y yo estamos juntos, nos vamos a vivir juntos y ya está. O que nos casaras tú y ya está. Exactamente. O ya lo último de lo último, lo ha dicho, que nos casaras tú. Vale, ya en el último de Escalafón. Bueno, pero sin embargo va a haber lo que nosotros conocemos por bodorrio. ¿Cuántos invitados? Yo calculo unos 200 o 200 y algo, más o menos. Sí, lo típico, una cosa sencilla, discreta. Los familiares y los amigos. Lo más ha llegado, sí. Sí, sí. Hay sorpresas que no queremos desvelar y este hombre nos califica a nosotros como el último cartucho que le quedaba por disparar para formar una familia. El programa. Él ya había ido, había conocido, le habían presentado, lo había intentado y nada, había salido como tú querías. No, no, porque yo decía, digo, bueno, me decía, yo no me quiero, digo, me decían, te vas a quedar soltero como el Tito Sisto. El Tito Sisto es uno como yo que hay allí, que es un soltero que está... No, ya no vive. Ya no vive, pero que estaba allí que no... Me decía, te vas a quedar soltero igual que el Tito, igual que el Chacho Sisto. ¿Y qué pasa porque te quedes soltero? Pero yo decía que no. No hubiera pasado nada tampoco, es mucho peor una enfermedad. Soltero una cosa, casado otra. Bueno, las familias encantadas. Sí. Eso es muy importante y muy bonito. Tiene ella una familia estupenda, genial, increíble. Y la tuya también. Pero, Francisco, para ti es el día más importante de tu vida, o sea, no porque para ella no lo sea, pero tú llevabas pensando en tu boda muchos años, los detalles, cómo te gustaría hacerlo, cómo... Todo, tú eres una persona que vives mucho ese día. Sí, sí, claro, porque es que yo... Lo vive más que yo. Pero es que yo, vamos a ver, yo he estado mucho haciendo bodas, muchos años, entonces he visto hacer muchas travesuras, ¿no? Ah. Entonces, yo estoy también en mosca, tengo la oreja... Sí, pero no porque hayas visto hacer muchas travesuras, es que tú las has hecho canalla también. Sí, pero claro... Y tienes miedo que te las van a devolver. Si le hice a uno, estaba uno, y me invitaron, y fue, y un acerrón de esos grandones de cortar, tronco gordo, le eché pintura roja. Entonces simulamos como que le cortaba la corbata. Y que le cortabas el cuello, claro. Y que le cortaba el cuello. Y no, pero simulaba. Y de ahí le saqué, luego le eché rifándolo allí entre los esos, y le saqué para el viaje de novio. Pues nada, que preparen ese rucho para que el vuestro salga. No. Eso fue a mi amigo Peri. Bueno, va a haber boda, va a ser el sábado. Estará Eva Ruiz para informarnos de todo, nuestra corresponsal en bodas, que lo mismo es una mujer en el armario, que se va a la cara a la real, ahí la tienen ustedes, que recoge un premio. Ella es así. Lo mismo te plancha un huevo que te fríe una corbata. Muy bien. Pues, oye, enhorabuena, muchísimas gracias por invitarnos. Muchas gracias a este programa. Tan maravilloso, tan genial, este equipo que sois todos, que sois fabulosos. Bueno, todos hay alguno que ya te contaré luego. Yo meto a todos. Yo meto a todos porque es que sin este equipo, este programa, yo no estaría hoy junto a esta mujer, que es la que más quiero. Bueno, no sea la responsable, no me hago bien más. Ahora la culpa es nuestra. Bueno, enhorabuena. Gracias. Gracias al programa. Enhorabuena. Bueno, sepan ustedes que tenemos aquí a una mujer que ha hecho un esfuerzo extraordinario para estar aquí, que les contaremos luego con detalle. Viene de San José de la Rinconada, Sevilla, tiene 76 años, responde al nombre de Carmen, ha salido respondona, divorciada hace 30 años, ya viuda, tres hijos, siete nietos y un bisnieto, y dice, he puesto, y no lo hace para anunciarse, he puesto mi casa en venta para volver a Andalucía y vivir en compañía, porque tú sola ya... No puedo. Además, a un soledad muy triste, mucha tristeza y no puede ser. No quieres vivir así. No quiero vivir así. Cuatro minutos, publicidad, y volvemos con Carmen. Gracias.